Hola a todos mis amigos bellos de las redes sociales. Hoy les quiero dejar un baño para las personas que sufren de múltiples dolores. Sea por virus, sea por cáncer, sea por dengue, sea dolores por artritis, sea dolores por infección, lo que sea, dolores. Aquí les voy a dejar una lista, es una pequeña lista. En caso de que sea por virus, el virus son esos dolores que llegan de la nada, sin ningún tipo de explicación. Pueden utilizar romero, regaliz o mejorana. Casi siempre se utilizan tres plantas por baño. Recuerden que este video es grabado para Colombia y el nombre de las plantas se encuentra únicamente en nuestro país. Entonces, si es por cáncer, estas personas que lamentablemente ya tienen que utilizar morfina o otro tipo de medicamento para dolores, van a utilizar anamó, ruda y marihuana. La marihuana la van a conseguir por favor verde, la van a poner a cocinar. Estas tres plantas se ponen a cocinar. Se ponen a cocinar muy temprano y la idea es que el baño se haga en la noche. Antes de acostarse, de hombros a pies. Ya les voy a explicar más o menos cómo sería el tratamiento. Si es por artritis, las plantas que van a utilizar serían romero, tomillo o uña de gato. También se le puede intercalar la ruda o la mejorana. Son plantas que ayudan a canalizar energías y a sacar los dolores del cuerpo. Lo mismo si es por dengue. Estas personas que tienen esos dolores asociados a semanas o a meses que no pasa, pueden utilizar el pino, el eucalipto, la hierba mora. También pueden intercalar el saúco y también pueden intercalar la ruda. Van a hacer mínimo, mínimo seis baños seguidos. Seguidos es uno diario, no son los seis días, los seis baños en el mismo día. O día de por medio. Día de por medio para permitir de que la energía del baño de hoy se canalice para mañana. Bueno, los baños son antes de dormir y en el momento que se bañen, por favor, van a tomar una aromática lo más caliente que pueda. ¿Cuál sería la aromática? Dependiendo del baño que se hagan, asimismo se van a tomar una taza de aromática en la noche. Por ejemplo, si el baño es con romero, regaliz y mejorana, la aromática sería mejorana. En este caso, anamú, ruda y marihuana, en este caso, la aromática sería de manzanilla. ¿Por qué de manzanilla? Porque el anamú, cuando se toma en ocasiones, suele ser venenoso. La ruda, por lo general, no la aconsejo para que la tomen y la marihuana, pues, no la van a consumir tampoco. En este caso, sería manzanilla. En el caso de la artritis, la aromática sería romero o uña de gato. Y en el caso de que el baño sea de dengue, la aromática sería de eucalipto, de hierba mora o de saúco. ¿Listo? Les voy a explicar más o menos cómo sería el procedimiento para hacer el baño. Recuerden que es cocinado de hombros a pies antes de dormir. Voy a hacerles el proceso. Bueno, el procedimiento para el baño sería de la siguiente manera. Van a tener una sábana blanca, porque la idea es que cuando terminen de hacer el baño, se envuelvan en esta sábana blanca. Se queden unos cinco minutos, ya les voy a decir qué van a hacer. Y para que se puedan tomar su aromática del sabor que les corresponde para el día. La mejor manera de hacer el baño, por favor, es en un balde de pintura. Acá en Colombia lo conocemos como un cuñete. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque es que en este balde se nos permite meter los pies de forma total. Entonces, van a meter sus pies todos en las plantas que tienen cocinadas, que es el listado que les acabé de dejar. Ahora, meten sus pies y la manera correcta es, van a meter una silla al baño, así como yo estoy acá. Toman sus plantas, por favor, y empiezan a limpiar o empiezan a pegar por la parte que más les esté afectando. Por ejemplo, si la espalda duele mucho, entonces toman sus hierbas cocinadas y van a pegar o van a limpiar en su espalda. Y así sucesivamente. ¿Con qué se van a enjuagar? Con el agua del balde. No se puede enjuagar con el agua de la llave. Es el proceso. Cuando terminen este baño, todo, van a quedar un poco calientes, porque el agua está de manera tibia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar la sábana blanca y en la parte donde más tienen dolor. Por ejemplo, si el dolor es muy concentrado en la pierna, lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, cogen sus pies, cogen su pierna total y la van a friccionar con un poco de alcohol tibio. ¿Cómo es el alcohol tibio? Al baño María. No lo pueden hacer directamente a la estufa porque esto incendia. Entonces, friccionan su pierna con su alcohol, toman su sábana blanca y se envuelven. ¿Para qué se hace esto? Para que la energía, de alguna manera, de la enfermedad que los atormente, salga. Se sientan en su mesa, en su sala, donde sea, y ingieren la bebida aromática que les corresponde. Es un truco muy bueno que les voy a dejar para bajar un poquito los dolores, los dolores del cuerpo. Háganlo con mucha fe, verá que les va a servir mucho. No olviden leer la descripción del video, por favor. No me llamen a pedirme un nombre de medicamentos porque no los voy a dar. Simple, sencillamente, porque lo que tiene el uno no es lo mismo que tiene el otro. Recuerden que son trucos caseros que yo doy en mi canal de YouTube para ayudarles en algún tipo de enfermedad. Dios los bendiga. Acá les dejo mi número de teléfono.